Y déjenme compartir mi pantalla. Y déjenme compartir mi pantalla. En donde decíamos que existen dos categorías de teorías administrativas enfocadas a la motivación. Hay un grupo de teorías en donde la importancia de nuestras necesidades es una buena influencia para la motivación. En esta categoría pues entran las teorías de Maslow, Mayo, Herzberg, MacLand y McGregor. Y la segunda categoría de teorías motivadoras o al respecto al entorno a la motivación. Están más relacionadas con la dinámica del proceso de motivación o motivacional. En este caso podemos citar la teoría de Lewin, Birum, Porter y Lower y Shane. Entonces hoy lo que vamos a hacer es hablar un poquito de estas teorías. ¿Ustedes revisaron algo acerca de ellas? ¿Ustedes revisaron algo acerca de las teorías? El día de ayer. Sí, ahí, ajá. No, chicos, así de plano. Ok. Bueno, entonces al menos se fueron a desayunar rico en la clase, en el tiempo de la clase. Ok, chicos, ok, es importante que pues le echen ganas, ¿verdad? La materia es un poquito teórica, entonces, pues mientras nos vayan repasando ustedes mismos van a poder mejorar, ¿verdad? Pero bueno, entonces vamos a hablar un poquito acerca de la teoría de Maslow. Si no mal recuerdo ya en alguna otra sesión o en alguna otra clase, ustedes han visto la pirámide de Maslow, ¿verdad? Entonces aquí Maslow básicamente nos dice que el hombre es un ser con deseos y su conducta está dirigida hacia conseguir estos deseos o hacia satisfacerlos, ¿verdad? Y entonces Maslow propone una serie de categorías de necesidades, en donde las necesidades más bajas tienen que ser satisfechas para que las necesidades siguientes empiecen a activarse, ¿verdad? Si no, no se activan las necesidades. Y Maslow nos dice que en primer lugar tenemos que satisfacer necesidades fisiológicas. En este caso las necesidades fisiológicas son necesidades necesarias para la vida. Una vez que nuestras necesidades fisiológicas están cubiertas, comenzamos a tener necesidades de seguridad. Estas necesidades necesidades de seguridad están enfocadas a situaciones o necesidades que nosotros debemos tener para sentirnos libres de peligros. Entonces, si una necesidad te hace sentir en peligro, estamos hablando de una necesidad de seguridad, ¿va? Una vez que estas necesidades están cubiertas, entonces entramos a situaciones de, a necesidades de afiliación, ¿va? O pertenencia. Aquí es en donde se muestra la característica del ser humano como ser social. El pertenecer a cierto grupo social para estar en compañía de los demás. Entonces, así establecemos relaciones, así pertenecemos a grupos, etcétera. ¿De acuerdo? Después vienen, una vez que ya pertenecemos a un grupo, se empiezan a desarrollar las necesidades de estima. Entonces es autoestima, respeto y todo este tipo de situaciones. Posteriormente, vienen las necesidades que, bueno, aquí cada autor lo llama de formas diferentes. Entonces muchos lo llaman como autorrealización, otros lo llaman como actualización, etcétera. Pero en general, todas estas necesidades se satisfacen al desarrollar nuestros talentos al máximo. E ir obteniendo ciertos logros personales. Entonces, por ejemplo, ahorita el hecho de que ustedes estén estudiando una carrera, ¿qué tipo de necesidad creen que tiene? ¿O a qué tipo de necesidad creen que pertenezca el estudiar una carrera? ¿Autorrealización? Ok, autorrealización. Bueno, entonces, si me dice por aquí Citlali que ayer se fue a comer unos chilaquiles y por eso no, digo, en su caso, y nada más como ejemplo. Y no, 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 no se recuerdan que nuestras percepciones nos engañan, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, sucede el hecho de que ayer Citlali tenía que revisar cierto material, pero no lo revisa y se va a comer unos chilaquiles. Este aspecto o esta situación, si la analizamos desde la teoría y la pirámide de Maslow, ¿es lógica? ¿Es racional o no lo es, chicos? Ajá, es una necesidad fisiológica Citlali. Ahora, ¿la forma de actuar fue normal? ¿Es una forma racional o no lo es? El hecho de que Citlali haya preferido ir por unos chilaquiles en lugar de estudiar, ¿no es normal? ¿O si es normal? Ok, debido a su participación, chicos, parece que los agarro dormidos, es perfectamente normal y es perfectamente racional ese actuar. Efectivamente, como dices María Fernanda, primero hay que comer y después todo lo demás. Entonces, si en ese momento está la necesidad de autorrealización, que es estudiar, ¿no? El estudiar me va a hacer, o es un factor que me va a hacer llegar a concluir la carrera, pero tengo hambre. Tu hambre es una necesidad fisiológica, como lo comentaba Citlali. Y como dice María Fernanda, primero hay que satisfacer las necesidades fisiológicas. Entonces, es perfectamente comprensible que si existe hambre, nos enfoquemos primero a satisfacer el hambre y después alguna otra necesidad. Hasta el momento en el que esté satisfecha esta primer necesidad, vamos a satisfacer las demás. Entonces, en este momento también, el hecho de que ustedes no estén participando, pues a mí lo que me hace pensar es que por aquí hay alguna otra necesidad que no está siendo satisfecha. Entonces, no sé, igual y andan medios dormidos. Entonces, pues necesitan dormir. Igual y en este momento alguno de ustedes está, digo, espero que no de todo corazón, pero quizás en este momento alguien de ustedes está siendo hostigado de alguna forma. Entonces, pues ni siquiera puedo poner atención a la clase. Quizás en este momento alguno de ustedes se siente que no pertenece a un grupo o no tienen pertenencia a un grupo. Quizás en este grupo alguien de ustedes se sienta, pues como que no encaja. Entonces, falla por aquí. Quizás simplemente alguien está medio deprimido hoy, no sé, pero en realidad son 20 mil factores los que pueden influir para que ustedes lleguen aquí, para que ustedes me pongan atención, para que ustedes puedan participar, para que ustedes puedan adquirir el conocimiento como debe ser. Y es perfectamente normal que no me peleen, porque hay una necesidad aquí que no está siendo satisfecha y en este momento debería serlo. Entonces, pues cuando alguien no hace lo que nosotros queremos, pues lo menos que tenemos que hacer es enojarnos. Si ya comprendemos que tenemos diferencias individuales y todos los problemas de los que deriva, si le aplicamos la pirámide de Maslow, podemos ver que el comportamiento es perfectamente normal. Aunque para mí sea ilógico, finalmente responde a teorías. ¿Va? Entonces, de esto nos habla la pirámide de la teoría de Maslow. ¿Dudas? No, por fin. Va. Ay, cámbiate. Ok. Ahora. Mayo nos habla acerca de ciertas necesidades sociales. ¿Va? En este caso, pues él estuvo por ahí haciendo un experimento acerca de un efecto para meter iluminación en una fábrica y ver cómo era el comportamiento de las personas. Si mejoraba o empeoraba, entonces sobre eso hizo su estudio, pero resulta ser que lejos de obtener, bueno, más bien, aparte de obtener sus resultados, obtuvo otros resultados, otras conclusiones más. Pero, pues ya que nada tenían que ver con la iluminación, sino más bien con necesidades sociales y el modo de trabajo. Entonces, pues la vida industrial, todos estos procesos de industrialización, de mecanización, le van quitando significado al trabajo. Y entonces, a partir de esto, los trabajadores, pues se van a ver forzados a satisfacer ciertas necesidades humanas de otra forma. Y esta forma, esta otra forma es a través de relaciones humanas. Entonces, imagínense la historia humana en donde a lo largo del tiempo el método productivo ha ido cambiando. Entonces, por ahí se llevaron a administración, ¿verdad chicos? Ok, entonces, ahí cuando veían administración, quizás al principio vieron cómo fue evolucionando la administración a lo largo del tiempo. En esta parte, pues por ahí uno de los aspectos que quizás les mencionaron es que en la época feudal, digamos que comienza ya una producción un poquito más fuerte. Pero viene a ser en talleres pequeños, todavía no eran fábricas. Entonces, ahí, pues en el trabajo se veía cierto sentido al trabajar. Posteriormente, las cosas van evolucionando. Pasamos de la época feudal a una época más productiva. Llega la revolución industrial. Con la revolución industrial empiezan a crearse las grandes fábricas. En donde el trabajo es centralizado. Y aquí ya la relación entre las personas, entre los trabajadores, se empieza a ver más mermado. A partir de eso, es que se pierde el significado al trabajo. A eso se refiere la primer conclusión. Entonces, ahorita ustedes pueden plantear ciertas relaciones con sus compañeros. Incluso si trabajan. Pero en el momento en el que entran a una fábrica, como que todo se empieza a volver monótono. Y entonces, si el trabajo ya no puede satisfacer una necesidad social del ser humano, entonces ustedes van a empezar a buscarla en otro lado. ¿Va? De este modo, pues también Mayo se da cuenta que los trabajadores no sólo van a necesitar. Perdón. No sólo van a necesitar satisfacer sus necesidades económicas y buscar comodidad material. Por eso es que también en un trabajo, digo, el que ganes mucho, pues sí te ayuda. Pero finalmente, entre más ganas, que ganes más, no significa que vas a estar más satisfecho con tu trabajo. En este aspecto, pues la parte humana desempeña un papel importante en la motivación. Y la influencia que pueda realizar tu grupo de trabajo sobre ti va a ser un factor muy importante en la motivación. Por ello es que tenemos que motivar a crear buenos ambientes de trabajo. Para que finalmente todas las personas que pertenecen a ese grupo se sientan mejor y se sientan motivados y puedan desempeñar mejor sus labores. Esta parte, pues yo ya a ustedes se las estoy comentando. Entonces, se las comento con el fin, además de acreditar la materia, pues de que cuando ustedes pertenezcan a un grupo social, traten de aplicar todos estos elementos. No necesitan ser como el jefe de un grupo o el líder en un grupo para aplicar esto, para mejorar el ambiente de trabajo dentro de su grupo. Entonces, junto con esta parte podemos ver que los trabajadores también responden mejor a la influencia de sus otros compañeros que a incentivos materiales, ¿va? Entonces, es más fácil que, por ejemplo, uno de sus compañeros los motive a sacar un buen proyecto escolar a que yo les diga, van a tener 10 si hacen tal proyecto escolar. Y, posteriormente, la conclusión yo diría que más fuerte a la que llega mayo es que si la forma de administrar produce una fuerza de trabajo amenazada o frustrada entonces, los trabajadores van a formar grupos y estos grupos van a tener sus propias normas y sus propias estrategias para oponerse a los objetivos que les propone la administración es decir, se van a voltear y creo que también esto lo podemos ver en diferentes aspectos lo podemos ver en aspectos, por ejemplo, de las revoluciones sociales hablando en cuestiones políticas podemos ver que una revolución social ocurre porque la parte administrativa en este caso el órgano gubernamental se ve amenazante, frustra a los demás, a la población pues entonces la población empieza a organizarse en grupos pues estos grupos tienen sus propias estrategias y se van a oponer a cualquier objetivo que proponga el gobierno y lo mismo sucede en las empresas también por eso se han formado sindicatos que de repente buscan cosas tontas o cosas que no van con ciertos fines e incluso podrían sonar de repente ilógicas entonces lo mejor pues es más bien como motivar o al menos tratar de no generar un ambiente hostil para con el trabajador para que de este modo no tenga que formar estos grupos opositores ¿de acuerdo chicos? ¿de acuerdo chicos? ¿sí? ya sí profe muy bien ahora Herzberg propone una teoría de dos factores entonces entonces Herzberg nos dice que hay dos categorías de necesidades él nos habla de factores de higiene y factores motivacionales enfoca en estos factores como influyentes en la obtención de metas o en el logro de metas y principalmente son metas enfocadas al trabajo los factores de higiene son elementos como ambientales y circunstanciales del trabajo no sé pueden ser limpieza en el trabajo un buen ambiente en el trabajo que no te estén ahí frustrando cosas así y chequen estos factores de higiene son elementos que no te motivan pero si faltan te desmotivan esa es la parte interesante de estos factores de higiene no te motivan para nada pero si están ausentes si te desmotivan podríamos poner por ejemplo un caso en el que ustedes están en un aula normal en la escuela un aula limpiecita y están trabajando y asignémosle un punto a la limpieza el que el salón esté limpio no los va a motivar a ustedes para que aprendan pero si hay ausencia de limpieza es decir si el salón está sucio si el salón huele mal sin lugar a dudas no van a aprender en ese ambiente porque se están desmotivando ¿va? entonces podríamos decir que este tipo de factores nosotros tenemos que como enfocarnos o atenderlos de forma constante para que no se produzca insatisfacción ¿va? pues simplemente para que no no nos desmotivemos o no se desmotiven las personas que trabajan con nosotros y entonces Herzberg también dice que los factores motivacionales solo pueden surgir de fuentes internas y de las oportunidades que te proporcionen tu trabajo para la realización personal ¿de acuerdo? entonces yo puedo estarles impartiendo una clase puedo tratar de mantener factores de higiene para que ustedes no estén satisfechos perdón insatisfechos pero en realidad la verdadera motivación el factor motivacional va a surgir de ustedes mismos si ustedes se sienten motivados a aprender van a aprender esto es lo que nos plantea Herzberg y entonces ya enfocándolo al trabajo Herzberg 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 nos dice que los administradores en realidad no pueden motivar pero si pueden estimular o inhibir la motivación entonces esa es la parte importante ¿de acuerdo? si se comprende esta teoría chicos si profe no pueden motivar pero si inhiben la motivación si es correcto entonces imagínense es como aquí en el salón de clase yo como profesor no puedo motivarlos a que ustedes terminen la carrera esa parte se obtiene de fuentes internas dentro de cada uno de ustedes entonces no puedo motivarlos a que terminen pero si puedo desmotivarlos para que no terminen simplemente puedo crear un ambiente hostil y mocos acabas con el grupo o con algunos integrantes del grupo por eso decimos que no podemos como administradores no podemos motivar solo podemos inhibir o estimular la motivación quizás algunos de ustedes se sientan motivados a concluir su carrera entonces también como profesor puedo echar mano de ciertas herramientas para crear una fuerza motivacional más fuerte en ustedes entonces de este modo la estoy estimulando de acuerdo hasta aquí vamos bien chicos si va después tenemos a madeland que él propone un modelo de poder afiliación y realización en este caso poder bien bueno se usa el power en inglés pero en el sentido de autoridad va entonces él nos dice que hay tres categorías básicas de necesidades motivadoras en este caso pueden ser necesidades de poder necesidades de afiliación o necesidades de realización y en este aspecto la palabra realización la contextualizamos o la la utilizamos con base en logros obtener logros va yo me siento realizado si logro un objetivo va en ese aspecto entra la la realización y entonces cada uno de nosotros va a tener una orientación hacia una de estas tres categorías sin duda podemos estar en las tres podemos tener como necesidades de poder de afilación y realización de hecho las tenemos pero una categoría va a sobresalir sobre las demás entonces las personas que tienen necesidades de poder van a buscar como puestos más directivos van a buscar puestos en donde controlen gente las necesidades que perdón las personas que tienen necesidades de afiliación pues van a buscar trabajar dentro de grupos sociales va entonces por ejemplo son las personas que andan organizando no sé la borrachera el fin de semana son personas que también disfrutan ayudar a los demás aunque no lo crean aunque quizás no hayan visto a una alguien así hay gente que disfruta ayudando a los demás igual y hasta son uno de ellos ¿no? que les gusta ver como otros logran algo y les ayudan a lograr ese algo y la verdad pues es que eso está súper nice y las personas que buscan realización son personas que se enfocan en sus logros a esos a los que nada más les dices ¿sabes qué? necesito que me hagas un reporte de no sé de ventas y se van solitos como hilo de media estos si se van como gorda en tobogán trabajan solos normalmente pero no necesitas decirles cómo tienen que hacer las cosas tú nada más les dices ¿sabes qué? ayúdame con esto y ellos solitos lo hacen y no te dan problemas tampoco ayudan tanto a los demás pero pues si van logrando las las cositas ¿va? entonces pues nosotros como administradores tenemos que identificar a las personas y ver qué tipo de necesidades tienen a partir de esto podemos crear o modificar sus patrones de comportamiento motivacionales para enfocarlos a que vayan hacia donde queremos nosotros como administradores que vayan y todo esto lo podemos ir modificando poco a poco a partir de programas de entrenamiento como retraining pero capacitación es capacitación ¿va? a partir de programas de capacitación podemos ir modificando estos patrones porque de repente pues va a suceder que no sé imagínense por ejemplo un equipo de en una empresa ubican Carnival la empresa Carnival Victoria Secret ok entonces en Carnival se dedican a hacer ropa interior para mujeres creo nada más ¿va? entonces imagínense al sector productivo o al grupo productivo es decir a los costureros imagínense a un costurero con necesidades de poder es decir con necesidades de controlar gente va a ser un costurero al que quizás no sé quisiera no verme como discriminativo entonces no lo tomen por esa parte chicos pero imagínense por ejemplo un costurero que no se tiene una educación básica es decir tiene primaria y secundaria entonces imagínenselo controlando gente los los puestos con que en donde se necesita control de gente requieren otras habilidades profesionales que sin duda este costurero pues no va a tener entonces yo como administrador no lo puedo mover de lugar no lo puedo pasar a un puesto más administrativo porque no 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 tiene las habilidades requeridas para plantear programas estratégicos entonces lo que sí puedo hacer es diseñar un plan de capacitación especial para él para que pues no sé sus patrones motivacionales en este caso el patrón de necesidad de poder cambie y ya no me vaya a crear algún problema dentro de este grupo social porque imagínense me encuentro alguien con necesidades de poder y aparte como veíamos hace un rato creo necesidades hostiles de trabajo ahí es en donde se forma el grupo opositor y mocos le den la torre a todo mi a todo mi departamento va si se comprende chicos por donde va esta teoría este modelo si va muy bien chicos pues entonces vamos a dejarle aquí nada más déjenme pasar lista rápidamente ya no me da tiempo bueno todos vinieron hoy verdad el que faltó levante la mano se no 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 no